El Apayimayo Llevame en la espalda traducido al español, es un buen de mítico de la cultura y mitología inca, se cuenta que este ser se encuentra entre zonas que no están pobladas, preferiblemente en aquellos lugares donde hay bosques pequeños, donde toma la forma de un niño y se pone a llorar con la intención de buscar a algún individuo que acudiera a su auxilio, una vez que alguien se acerca donde el Apayimayo está llorando, este le pide que lo lleve encargado en la espalda, entonces si la persona accede a sus pedidos, se dará cuenta que aquel niño se hará más pesado con el tiempo, y cuando esté muy pesado, el duende decidirá cambiar su forma de niño a la de un anciano con colmillos y orejas puntiagudas, entonces el Apayimayo obligará a su víctima a que lo lleve de un lugar a otro hasta que quede completamente agotado, al mismo tiempo este ser se estará alimentando de la energía vital de su víctima, esto hasta que la persona muera, por lo cual la única manera de sacarlo de encima es a través de un brujo y cuando la persona esté libre, es necesario dar latigazos al Apayimayo para que no vuelva a perturbar a nadie más, pues si no se lo castiga, el Apayimayo volvería al mismo lugar a buscar otra futura víctima para absorber su energía.